¡Buenos días! ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Entonces, seguimos nuestras clases de español. ¿Quieres saber qué quieren hacer chicos Antonio, Ana y Pedro? Entonces, abre el libro en la página 31, el ejercicio número 19. Pues escucha y señala en el cuaderno qué quieren hacer los chicos. Unidad 5. Lección 3. Ejercicio 19. ¿Quieres hablar con Alex? No, quiero escuchar la música. Entonces, vamos a comprobar. Antonio quiere tomar leche. ¿Qué quiere Ana? Ana quiere escribir ejercicio. Y Pedro, Pedro quiere escuchar la música. ¡Perfecto! Y ahora, ¿te recuerdas qué hacen los alumnos en la clase de español? Entonces, vamos a ver. Abre el libro en la página 34, el ejercicio 29. Completa las oraciones según el sentido. Entonces, vamos a empezar, ¿no? En la clase de español. En la escuela yo estudio el español. Me gusta mucho estudiar. Las clases son alegres y muy interesantes. Muy bien. La maestra habla muy bien en español. En la clase leemos, escribimos y hablamos mucho. También podemos escuchar la música española. También podemos escuchar la música española. Cantar y jugar. Sé leer y escribir en español. Quiero hablar bien en español. ¡Perfecto! Entonces, vamos a leer todo el texto. En la clase de español. En la escuela yo estudio el español. Me gusta mucho estudiar. Las clases son alegres y muy interesantes. La maestra habla muy bien en español. En la clase leemos, escribimos y hablamos mucho. También podemos escuchar la música española. Cantar y jugar. Sé leer y escribir en español. Quiero hablar bien en español. Y luego vamos a contestar a las preguntas según este texto. Entonces, abre el libro en la página 35, el ejercicio 31. Contesta a las preguntas. La pregunta número 1. ¿Qué estudia el chico? ¿Le gusta o no? El chico estudia español. Le gusta estudiar mucho. La pregunta número 2. ¿Cómo son las clases? Las clases son alegres y muy interesantes. La pregunta número 3. ¿Cómo habla la maestra? La maestra habla bien. La pregunta número 4. ¿Qué hacen los alumnos en la clase? Los alumnos leen, escriben y hablan mucho. La pregunta número 5. ¿Qué pueden hacer los alumnos? Los alumnos pueden escuchar la música española, cantar y jugar. La pregunta número 6. ¿Qué saben hacer los alumnos? Los alumnos saben leer y escribir en español. Y la última pregunta. ¿Qué quiere el chico? El chico quiere hablar bien en español. ¿Quieres hablar bien en español? Entonces nos vemos pronto. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!